¿Qué es Jeremías? Este capítulo demuestra que toda la advertencia que Jeremías había presentado anteriormente era verdadera. Por lo tanto, él era un verdadero profeta. Este es uno de los aspectos que debemos observar para descubrir si un profeta es verdadero o no es verdadero. En el capítulo de hoy leemos que Jerusalén es tomada y que el rey Sedequías es cegado y llevado a Babilonia. La ciudad está totalmente arruinada y el pueblo es hecho cautivo. Pero de manera increíble, el rey Nabucodonosor ordena que Jeremías sea tratado bien. ¿Y por qué? Nosotros no sabemos exactamente, pero es probable que el consejo de Jeremías a Sedequías de no resistir a los babilonios haya llegado a los oídos de Nabucodonosor y eso tal vez despertó la simpatía del rey invasor. Obviamente, nosotros sabemos que Dios estaba cuidando a su mensajero y usando a un rey impío para esto. Hay otro detalle importante que merece destacarse en esta lectura. Debido a su posición en favor de la justicia y la protección de Jeremías, Ebetemelec recibió promesa de liberación. Bueno, eso me enseña que no importa lo que suceda, debemos quedarnos siempre del lado de la justicia. Para quien está del lado de la justicia, defendiendo a los inocentes, tarde o temprano vendrá la liberación. En este día, amigo, amiga, vive al lado del ser justo, que es el Padre Celestial. Que Él te bendiga.